Elena suelta el micro ahora mismo, ponte de pie aunque ya sé que lo estás y aplaude a Mario Martín que se lo merece, pero sobre todo también aplaude Elena a este chico que entra, Iván Morante El chaval del Se siga acercado De segundo año que está rindiendo Queda otra que intentar hacer un gol rápido Cuatro defensores, con mucho trabajo en el partido Siempre además, muy bien dicho el partido Yo no estoy diciendo que el partido esté totalmente Madrid, yo no lo recuerdo Castilla está haciendo un partido muy serio y muy sólido Además trabajando muy bien en defensa Metiendo entre líneas, cuidado que puede recuperar Y que le mantiene todavía como invicto De mantenerse este resultado aquí en el estadio Andrew Wood Johnson lleva la temporada Balón, viene a recibir ahora Morante, el de León Carlos Dottor se coloca en la zona izquierda David González y Morante Ahora sí que lo ha roto el Castilla Lleva más goles a favor que en contra 3-0 le parece soberbio para esta categoría Ante equipos tan buenos Mario Gila, la exigencia que les marca Desde el banquillo el míster Es la exigencia Que juega por dentro del de Burgos Para el de León Los dos de Castilla y León Que juegan para arriba Sergio Santos, jugada larga Posesión larguísima Deble que llegase Mario Gila Metió la cabeza Utiliza